¡Suscríbete al canal! Tú verás, apoya o muere. Las 5 mejores películas en estos 4 últimos meses. Ya sabéis que era una sección que normalmente hacía cada 2 meses, pero como la he dejado un poquito de lado, así abandonada, digo, pues mira, voy a hacer estos 4 meses conjuntos del tirón, ¿vale? Espero que la apoyéis a tope, con el botón de me gusta absolutamente gratis, hacérmelo saber si os gusta, sé que hay mucha gente que le gusta, la mayoría no, pero bueno, quien la quiera ver, que la vea. ¡Vamos a la carga, señores! Con la posición número 5, un ranking absolutamente igualado y brutal. Todas las noches, tengo el mismo sueño. En la posición número 5, para empezar este super ranking interestelar, nos encontramos con una nueva película del universo Marvel, Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero seguimos con la historia del multiverso ya iniciada en la película de Spider-Man y nos encontramos con una película bastante diferente a lo que nos proponía el tráiler. La verdad que tú ves el tráiler y piensas una cosa, ves la película y los derroteros van por otra. Podemos observar a Doctor Strange, que es un personaje absolutamente brutal, como gran protagonista de la película, pero no, señores, hay otro gran protagonista en la película que cambia absolutamente todo y toda la trama. No quiero contar mucho, simplemente decir que es un peliculón. A mí me encantó, me fascinó, me pareció muy entretenida, divertida de ver, en comparación a otra película de Marvel que había visto semanas antes, que es la de Morbius, que esa fue una peste absoluta. Sin embargo, Doctor Strange es un peliculón, así que 100% recomendable, aunque yo creo que los fans de Marvel pues ya la habrán visto, ¿vale? Vamos directamente a la posición número 4. Cuidado porque el nivel es muy, muy, muy alto. ¡Policía! ¡Arriba las manos! Bueno, señoras y señores, ¡qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Posición número 4, imaginaos, si este es el número 4, ¿cómo está el nivel, vale? ¿Cómo está el nivel? Posición número 4 para otra película de superhéroes, en este caso de DC. ¡The Batman! ¡Peliculón descomunal! Señoras y señores, cambio de actor para The Batman. Ya sabéis que es un personaje que ha cambiado mucho de actor a lo largo y ancho de los años. Algunos lo han hecho mejor, otros peor, ¿vale? Y debo decir que brutal, ¿vale? Brutal el nuevo actor que han puesto, que tenía a sus espaldas ser el actor de Crepúsculo. Yo creo que con el paso de los años ya ha ido un poquito modificando esa mala fama que tenía por ser el de Crepúsculo, ¿vale? Con películas como El Faro, con películas como Tenet, y con esta ya yo creo que ya se ha consagrado absolutamente y brutalmente, ¿no? Un caballero oscuro, un Batman, nunca mejor dicho, muy oscuro, muy tenebroso, ¿vale? En plan detective, señoras y señores, más que un superhéroe. Y la verdad que me encantó, me encantó esta película, realmente espectacular. Yo creo que la habrá visto todo el mundo, pero si alguno todavía no lo ha visto, ya está tardando, señoras y señores, The Batman, ¡peliculón! Nos vamos a la posición número 3. ¿Cómo está el nivel, señores? ¿Cómo está el nivel, Dios mío? Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto. Bienvenidos al mundo de You. En la posición número 3, repito, el nivel es espectacular, nos encontramos una película de animación llamada Bell. Nos cuenta la historia de una chica que tiene un trauma personal, familiar, que, bueno, pues, se mete en un videojuego que está muy de moda, ¿vale? Un metaverso, podemos decir, ¿vale? De estos donde tú juegas en realidad virtual. Y allí, pues, cada persona se crea un personaje del cual, pues, en la vida real no sabemos quién es quién, ¿vale? Y, bueno, pues, es un mundo alternativo donde la gente está enganchadísima a este videojuego. Dentro de ese videojuego encuentra a una persona, una bestia de la cual, pues, este personaje se siente como atraído, ¿no? Y luego intenta descubrir quién es en la vida real este personaje tan misterioso y presuntamente maligno, entre comillas, ¿no? La verdad que la historia es muy bonita. Tiene también un poquito de tragedia por medio, de trauma. Así que, muy recomendable esta película. Belle, a mí me encantó. Me sacó la lagrimilla. Así que, oh, la recomiendo. Vamos a la posición número 2, señoras y señores. ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será tuyo. Bueno, 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 bueno. Estamos hablando ya de palabras mayores, ¿vale? Podemos decir que entre el 3, 2 y 1, en niveles le puse la misma nota, ¿vale? Pero he decidido ordenarlos basándome en cuál me gusta más y cuál me gusta... No sé cómo decirlo, la verdad, porque las tres me gustaron, ¿vale? Pero bueno, en segunda posición coloco El Hombre del Norte, ¿vale? Salí del cine diciendo esto es cine de verdad, ¿vale? Una película absolutamente brutal, así rollo histórico de estilo vikingo, ¿vale? Y nos cuenta la historia de un niño que ve con sus propios ojos como la lucha de poder en el pueblo. Señoras y señores, se acaban cargando al rey, que es su padre, y él clama venganza, ¿vale? Consigue escapar y clama venganza de que algún día, en un futuro no muy lejano, se vengará del asesino de su padre. La verdad que la película es, la verdad, acogedora, está muy bien rodada, la verdad, la escena final es brutal y, bueno, pues, película brutalísima, la verdad. Hay que decir que, por lo que he visto, no ha tenido mucho éxito en taquilla, sorprendentemente, pero bueno, ya sabemos cómo es el cine habitual, ¿no? O sea, las películas que más se llevan son las de superhéroes, las palomiteras, ¿eh? Y luego unas películas así, sin tanta publicidad, como que pinchan en taquilla y más después de la época del coronavirus, ¿no? Pero es un peliculón, ¿vale? Es un peliculón absolutamente brutal, tenéis que verla sí o sí, si no la habéis visto, y si la habéis visto, hacedmelo saber, señoras y señores, cuál es vuestra opinión. Vamos directamente a la posición número uno, que, señoras y señores, fue la última película que vi en el mes de mayo. O sea, que ha entrado en el ranking de milagro, señores. Allá vamos. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creía... Bueno, señoras y señores, la verdad, brutal. Absolutamente brutal. Nos encontramos en la posición número uno con Top Gun Maverick. Una de las mejores secuelas que se ha podido ver en la historia, porque ya sabéis que hay la fama de cuando hay una primera película y una secuela, normalmente, la primera es muy buena y la segunda es una mierda pinchar un palo, ¿vale? Pocas segundas partes han sido buenas a lo largo y ancho de la historia. De hecho, os animo a que en los comentarios me hagáis saber cuáles son vuestras secuelas favoritas, ¿vale? En esta ocasión, señoras y señores, la opinión popular es clara y es que la segunda es incluso mejor que la primera, ¿vale? Top Gun Maverick nos cuenta la historia de Tom Cruise para la gente que no haya visto la primera os la recomiendo al 100%. Nos cuenta la historia de un piloto de aviones, ¿vale? Piloto, un marine naval, ¿eh? Podemos decir que, bueno, pues ha pasado bastante tiempo con respecto a la primera película. Han pasado, bueno, pues aproximadamente 30 años, ¿eh? Y nos encontramos con un Tom Cruise que vive un drama absolutamente brutal, ¿vale? Tiene un trauma personal por algo que sucedió en la primera película y que le atormenta durante toda la segunda película y, bueno, tampoco quiero contar mucho porque si no, lo voy a contar todo, la verdad. La cuestión es que la película es absolutamente fantástica, está muy bien rodada, las escenas de aviones son brutales, te meten tensión de manera bárbara, a mí me fascinó, la verdad. Me encantó ya la primera, que hay que decir que no hace mucho que la vi, ¿vale? Ahora, no sé, ahora un par de añicos o así que la vi y he visto esta segunda parte y, bueno, pues brutal. La verdad que brutal, gallina de piel de manera absoluta, así que era difícil, la verdad, hacer este ranking, ¿vale? Muy difícil porque son muchos meses, desde febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses y los top cinco, las cinco películas que salen en el ranking son absolutamente mega brutales, ¿vale? Repito, las tres primeras podría haber sido cualquiera de las tres el número uno, ¿vale? Porque les puse la misma puntuación. Pero bueno, así he dejado el ranking, señoras y señores, las cinco mejores películas en estos últimos cuatro meses. Es una sección que he dejado un poquito de lado, la verdad, porque lleva bastante curro y la gente no la apoya demasiado, pero bueno, intentaré seguir haciéndola porque sé que hay gente que la sabe apreciar. Así que, señoras y señores, les deseo una feliz Navidad a todos, a todas y a todes. Nos vemos, todos apoyando la sección. Más allá, señoras y señores,